Karina y Juan Diego son enamorados desde hace varios años. Sus padres apoyan esta relación y viven felices llevando una vida normal. Sin barreras. Además, presentaremos un informe sobre la Asociación Olimpiadas Especiales, que promueve el deporte de tipo olímpico para personas con discapacidad intelectual. Pueden sus hijos participar para que se puedan desarrollar mejor, tanto como ellos físicamente como a nivel social. Sin barreras. Todos los sábados a las 10 de la mañana. Por TV Perú. Mucho más que ver.